¿Tus papás insisten en que te pongas litros de bloqueador solar y a ti te da flojera? Bueno, ¿qué tal si te explicamos por qué resulta tan importante? Un protector solar es un producto que bloquea o absorbe un tipo de rayos solares muy dañinos, que se llaman rayos ultravioleta. Estos rayos provocan problemas en la piel, desde manchas hasta enfermedades como el cáncer cuando te expones al sol durante mucho tiempo. Eso no quiere decir que si estás 5 minutos al sol te vaya a pasar algo malo, porque el daño a tu piel se acumula durante mucho tiempo. Por cierto, la gente que vive en lugares tropicales o muy altos tiene que cuidarse más, porque la radiación del sol es mucho más fuerte. Muy bien, pero ¿cómo escoger el adecuado? Pueden venir en crema, gel, spray o como una barra parecida a la que usamos para que no se nos sequen los labios. Algunos absorben los rayos ultravioleta y otros los reflejan. Tienen ingredientes diferentes. Unos dicen VA y otros VB. Y además está lo del FPS. Es de locos. Veamos de qué se trata cada cosa. El FPS o SPF por sus siglas en inglés, quiere decir Factor de Protección Solar. Este número, multiplicado por 10, indica cuántos minutos dura en promedio el efecto protector del producto. Así, en teoría, si te pones un bloqueador del 5, podrías estar 50 minutos en el sol sin quemarte. Hay desde Factor 0, que no sirve para nada, hasta Factor 100, que es demasiado. Lo ideal es comprar un bloqueador intermedio del 30 o 50 y usarlo con frecuencia. Aunque diga que es resistente al agua, lo cierto es que si te metes a la alberca o sudas, su efecto pasará pronto. Y no te confíes. Por más bloqueador que te pongas, lo mejor es no estar demasiado al sol y usar gorras, ropa de manga larga o prendas que lo bloqueen. Y sobre lo del VA o VB, te recomendamos que compres un bloqueador que te proteja de ambos, también llamado de amplio espectro. Las siglas significan rayos ultravioleta A y B. Los rayos ultravioleta B son los que provocan que nuestra piel se ponga roja. Los rayos ultravioleta A, en cambio, no provocan enrojecimiento. Y durante mucho tiempo se pensó que eran seguros y hasta se usaban en las camas de bronceado que fueron muy populares en décadas pasadas. Pero ojo, hoy se sabe que los rayos UVA producen muchísimos daños que no se ven a simple vista y que se acumulan a lo largo del tiempo. Una última recomendación. No todos los bloqueadores son igual de buenos. Es muy importante que consultes con un doctor, que compares las etiquetas, que te informes antes de decidirte y que cuides mucho la fecha de caducidad.